Aquí comienza un programa de televisión diferente. En los próximos 30 minutos, usted no podrá despegarse de la pantalla. Ya está pronto para salir al aire nuestro conductor, Jorge Bonica. Hace muchos años es la imagen de la veracidad en el periodismo. Se incienden las luces, se prenden las cámaras. Aquí comienza la pura verdad. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a la pura verdad. Gracias de corazón el retorno que estamos teniendo con todos ustedes a lo largo y ancho de todo el país. Por eso, como siempre, empezamos con la producción del programa agradeciendo enormemente a esos 21 canales, y esperemos que sean más, muy pronto, que toman nuestro programa en todo el país. Muchísimas gracias de corazón porque nos permite, de una manera o de otra, empezar a conocer muchísima gente, intercambiar con mucha gente. Nos pedían que demos nuestro celular, nuestro WhatsApp. Es 098-344-228. Reitero, 098-344-228. Para comunicarse con la producción y conmigo personalmente con mucho gusto. Ya la semana que viene iniciaré una nueva gira por todo el país para conocerlos, para estar con todos ustedes y para que periodísticamente la pura verdad también llegue a cada uno de los departamentos de todo el país. Comenzamos rápidamente porque el tiempo es corto. También nos piden que sea de una hora el programa un poco más extenso. Vamos a ver, seguramente en breve podremos ampliar nuestro horario también. Vamos a comenzar con un tema que ha sido candente esta semana. Compensaciones, bueno, da para enojarse, da para que se te suba la bilirrubina, como dice el cantante del Caribe. Saltó una información que diera un edil de la Junta Departamental de La Valleja con relación a la compensación de un hermano del intendente. Aclaro que yo soy amigo de Mario García y me parece un tipo bárbaro y espero que haga una excelente gestión. Pero como siempre decimos en la pura verdad, en el semanario El Bocón, lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Es legal, empecemos por eso, porque ese es el argumento que se da a todo. Pero acá voy a comentar dos compensaciones que se dio. Y miren qué tema de las compensaciones ocurre en todo el país, en todas las intendencias, en todos los ministerios, en la presidencia de la República, en todos lados. Esa es, sin duda, la trampa, entre comillas, que utilizan los políticos para favorecer a aquellos que son simpatizantes, correligionarios, amigos, asesores y hermanos. Hoy hablo de los hermanos. El hermano del intendente Mario García recibe una compensación, además de su salario, por pasar a otro trabajo, a otro puesto, de 72 mil pesos por mes. Nos parece un disparate, realmente. Y más todavía si se trata del hermano del intendente. Y también el hermano de la ex intendenta Adriana Peña. Gerardo Peña, otro tipazo, un tipo extraordinario, muy querido en la ciudad de Minas. Pero tiene una compensación, además de su salario, de 84 mil pesos por mes. A ver, está pasando mal la gente. No hay trabajo. Los salarios son de hambre. Absolutamente de hambre. En La Valleja y en Minas se pagan salarios por debajo del salario mínimo nacional. Y la gente lo acepta. ¿Por qué? Porque no tiene otra. Porque dicen, no puedo estar en casa. ¿Cuánto gano? 8 mil, 9 mil, 10 mil. Bueno, por lo menos es un complemento al trabajo de mi marido o es un complemento al trabajo de mi esposa. Pero no se puede poner una compensación de 84 mil pesos por mes por más trabajo que se haga. Es la hermana de la intendenta Adriana Peña. No me gustó. Lo quiero destacar. Y hay otras compensaciones aún mucho más altas. Creo que va a ser el tema de la semana que viene donde empezaremos a dar las cifras de todo lo que hemos estado averiguando. Y vaya que tenemos muchos. Va a haber muchísimas sorpresas. Hermanas de la vicepresidenta de la república. También. En todos lados. La compensación la da el intendente, la da el ministro, la da la vicepresidenta de la república y la da el presidente de la república también. Y no le tiene que pedir permiso a nadie. Nos parece realmente hasta inmoral en muchísimos casos una verdadera cachetada a la realidad que vivimos todos los uruguayos o la gran mayoría de los uruguayos. Más aún si es hermano. A mi hermano no le daría nada por más cargo que yo tuviera ni estaría al lado mío. Y ese versito de siempre que quiero tener al lado mío, como dice Beatriz Argemón, a personas de mi extrema confianza. ¿Cómo? ¿No hay personas de extrema confianza que no sean los hermanos del jerarca? Claro que lo hay. Múltiples hay. Lo que pasa es que se quiere favorecer al hermano. ¿Por qué? Por cariño, por amor, por ser el hermano. Pero no, con la plata de todos los uruguayos no hay que favorecer a la familia. Eso es nepotismo. Y a mí no me gusta ni lo apruebo. Voy a pasar a otro tema, también tema de la semana, que fueron las declaraciones del presidente Lacalle Pou en esa cumbre realizada en México de presidentes. A ver, estuvo bien, estuvo mal. Eso es lo que se está hablando en todos lados. Yo opino que lo que dijo Lacalle Pou fue correcto y fue verdad. Le dijo a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, que no son una democracia. ¿Alguien duda que no es una democracia? Nadie puede dudar. Solamente aquel que ideológicamente está preparado para negarlo. Pero no son democracias. ¿Era el lugar indicado? ¿Era el momento indicado? ¿A eso se habían reunido? Creo que no. Creo que no. Pero el presidente Lacalle lo hizo con educación, con altura y fue contundente. La respuesta del presidente cubano, bueno, hablar de la LUC, que el presidente cubano hable de algo tan interno como es la ley de urgente consideración, un posible referéndum, etcétera, etcétera. Nos parece que alguien, por supuesto, desde aquí del Uruguay le dio letra al mandatario cubano y le dio mala letra. Realmente había tanto para criticar si quería. Pero, ¿qué pasa? A lo que voy yo, terminó en un peñarol nacional. Terminó en un juego de tribunas. Cuando era una cumbre para resolver otras cosas. La calle Pou no es tonto. Si algo tiene es que no es tonto. Su estrategia dio resultado brillante y llegó a las 48 horas a Estados Unidos como un presidente que le había dicho a Cuba lo que merecía. Imagínense cómo lo recibieron. Y además a Estados Unidos fue a buscar inversores. Y se reunió con grandes potencias y grupos inversores del mundo. Y ya venía privilegiado, venía de alguna manera ya potenciado por lo que había pasado en la cumbre. ¿Habrá utilizado la cumbre para potenciarse personalmente? ¿Será su deseo después de ser presidente, como dijo, que no quería ser más legislador, ir a un cargo internacional? Es posible. Si es así, lo hizo perfecto. Pero lo que dijo es verdad. Sin duda que es verdad. Duela a quien le duela. Voy a la primera pausa del programa. Tenemos mucho más. No sé cómo lo voy a meter. Pero la producción con Mirta me dio este guión y yo lo tengo que meter en estos 30 minutos. Pausa cortita nada más. Ya volvemos aquí en La Pura Verdad. Por tan solo 100 pesos por mes, recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, La Pura Verdad y el afamado semanario El Bocón. Además, todas las noticias, minuto a minuto, con el estilo de Jorge Bonica, Colectivo Habitab, 115035, Red Pagos, Cuenta Mi Dinero, 1-108-181-9. Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228. Gate Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com. Whatsapp 099-48-73-24. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Llegó la solución para todas sus necesidades de construcción. Llegó Vila Construcciones. Construcciones nuevas, a los mejores precios de plaza. Reciclaje de antiguas construcciones. Reciclaje de baños y cocinas, totalmente a nuevos. Tachos, carpintería en madera y aluminio. Techos en isopanel. Termine con sus problemas de techos con nuestras impermeabilizaciones. Son las mejores del país. Trabajos garantizados en yeso. Vamos a todo el Uruguay. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Vila Construcciones. Teléfono 098-941-722. Vila Construcciones. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. Trabajos ante el Banco de Previsión Social. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no, atreverte a soñar? Para todo eso, tenés CACSOE. Tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOE. Siempre de tu lado. Y continuamos aquí en La Pura Verdad. Producido por Nacho Álvarez, Santo y Seña. Y allí le preguntaron, mostrando un Twitter que nosotros habíamos escrito, si era verdad, si era verdad lo que decía el Bocón, que él había cobrado a Novik 120 mil dólares para dar el sí, para entrar en el partido de la gente, para adherirse y ser candidato dentro del partido de la gente. Y subía, que ha sido un fiscal brillante, que está muy prestigioso con su ex trabajo, seguramente de entrevistar a tanto delincuente, aprendió muy bien lo que es ser un hábil declarante. Y declaró que sí, que no, parecía Cantinflas, que sí, pero quizás mucho más, o que no, es falso lo que dice el Bocón. Yo esa plata no la utilicé para mí. No sé. Al final parece que la recibió nomás, que nos da la razón, que recibió eso. Quizás más, y no sabemos. Pero sí sabemos que recibió 120 mil dólares que le envió Novik por intermedio, un emisario que le llevó a la casa. Pero el emisario primero concurría a la casa de su guía para preguntarle cuáles eran las pretensiones para involucrarse en el partido de la gente. Y su guía hizo las cuentas y le pidió 120 mil dólares a Novik para adherirse a su partido. No debemos olvidar, y este es un detalle fundamental, que efectivamente su guía se estaba ofreciendo a los medios de fusión a ser político, a ser candidato. Y llegó a decirle aquella frase, puedo ir a cualquier partido, el que me venga a buscar, menos el Frente Amplio. Esa frase la recuerdan todos, está grabada en todos lados, hay testimonio gráfico de eso. O sea que él se estaba ofreciendo. De esta manera, Novik le mandó un emisario y le preguntó, ¿podés venir al partido de la gente? Y su guía le contestó, sí, puedo ir, no tengo problema. Sacó sus cuentas y le dijo, si me das 120 mil dólares, voy al partido de la gente. El emisario volvió al piso 40, el club de ricos que hay, donde estaba Novik, y le trasladó el pedido de los 120 mil dólares. Y Novik fue a buscar la plata, se le dio en efectivo al emisario, que volvió a la casa de su guía de la calle Colón, del barrio de Colón, y le entregó la plata en efectivo, que contó delante de él y otra persona que también está de testigo. Ahora bien, muchos dicen, y su guía quiso hacer entender, que esa plata era para bancar la campaña que iba a hacer su guía. O sea, recorrer todo el país, algo de eso dijo en Santiceña, con lo que cuesta recorrer todo el país y estar en todos lados y un montón de cosas, su guía no gastó un solo dólar de los 120 mil dólares. Entonces, no pagó ni un café, ni un hotel, ni un almuerzo, ni un restaurante, ni una invitación, ni un litro de nasta, absolutamente nada. Lo llevaron a todos lados y nunca pagó absolutamente nada. Es decir, que se embolsó los 120 mil dólares. Y vamos a hacer algo, para que quede claro. Desafiamos a su guía a venir a este programa, aquí, en vivo, en vivo. Se sienta aquí al lado mío, ponemos otro micrófono, ponemos una cámara para él, otra para mí, y que me desmienta lo que estamos diciendo. Que me diga lo que estamos diciendo. Hay un documento firmado por su guía, de las condiciones por las cuales se le daban los 120 mil dólares. Lo que tenía que hacer su guía, algo de eso, estar a disposición, ¿de quién? Del diputado Guillermo Fachelo, que fue el que lo sumó a su lista y lo paseó por todo el país, promocionando justamente su lista. Entonces, vamos a hablar claro acá. No vamos a hacer cantinflescos en santo y seña. Digamos las cosas como son, su guía. Usted está mintiendo. Está diciendo una mentira muy grande. Diga la verdad. Si es legal. No es ninguna ilegalidad, ni ningún delito. Para todos aquellos que dicen, Bonica, ¿por qué no vas al juzgado y lo denunciás? ¿Cómo vamos a denunciar a lo que es legal? Pero también es muy parecido a ser inmoral y a ser un mercenario de la política. Y eso sí, nosotros no estamos de acuerdo. Su guía está invitado. Venga, venga aquí, doctor. Siéntese conmigo y hablemos claramente. Todo el programa es para usted. Si quiere venir acá a hablar de eso. Paso a otro tema. Los aviones Hércules. Bueno, el Frente Amplio va a interpelar a Javier García por la compra de los dos aviones Hércules. 26 millones de dólares se gastó en dos aviones que tienen 50 años de antigüedad, que gastan una fortuna, algo así como 2.000 o 2.500 dólares la hora de vuelo. ¿Había que comprarlos? ¿Era necesario estrictamente o no era necesario? Porque necesario es que se le aumente las jubilaciones miserables que tienen 180.000 jubilados. Necesario es que se aumenten las pasividades de 6.000, 7.000 pesos por mes de 28.000 pasivos. Eso es estrictamente necesario. Y saben una cosa, no veo que haya interés por parte de este gobierno ni de la oposición. No veo ningún legislador levantando el brazo y proponiendo aumentos reales para los jubilados y no las miserias que le han dado como un aumento, el último, de 250 pesos. Escucho bien, ¿eh? 250 pesos para los jubilados fue el aumento propuesto. Si hacemos una cuenta sencilla y fácil, los 26 millones de dólares que sí estaban disponibles para comprar esos vetutos aviones y que Javier García haga su propaganda electoral mandando los Hércules a España a buscar un freezer para poner las vacunas y que salió más el costo del avión ir y volver que el propio freezer, ¿eh? Para eso sí había disponibilidad. Si dividiéramos esos 26 millones de dólares, dividido la cantidad de pasivos y jubilados que cobran el mísera jubilación mínima, seguramente hubiéramos obtenido más de 7.000 pesos para cada uno de esos jubilados. Y miren que 7.000 pesos para el que cobra 15 es muchísima plata. Era el aguinaldo prometido que algún día tuvieron y que después los propios políticos para poder bancar el Estado que ellos engordaron, se lo sacaron. Segunda pausa y venimos al final con un broche de oro de la pura verdad. Ya volvemos. Por tan solo 100 pesos por mes, recibe en tu celular el programa de radio, el programa de televisión, la pura verdad y el afamado semanario El Bocón. Además, todas las noticias minuto a minuto con el estilo de Jorge Bonica, Colectivo Habitab, 115035, Red Pagos, Cuenta Mi Dinero, 1-108-181-9. Apoya al periodismo independiente y sin ataduras. Comunícate con Jorge al 098-344-228. Al norte de la capital termal del país, se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales. Arapéi Termal Resort & Spa. El mejor lugar para los momentos inolvidables. Arapéi Termal Resort & Spa. Cerca de 18.000 accidentes de tránsito se registraron en todo el país durante 2020. Más de 22.000 lesionados y casi 400 fallecidos. Detrás de esos números que impactan, hay personas. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes. En lo que va del 2021, las cifras ya muestran una mejora, gracias a la prevención y conciencia de todos. Estamos a tiempo de que esta no sea una nueva pandemia. Respetá las señales, no uses el celular mientras pasa al volante y evita excesos de velocidad. Junta Departamental de Maldonado. Si tu hija viene con algo que no es de ella, ¿qué le decís? Si ves en un comercio a alguien escondiendo algo en su ropa, ¿qué pensás? Si ves a alguien manipulando el contador de la luz, ¿cómo lo llamás? Hay valores que se transmiten desde niños, con palabras y hechos. Existen quienes con muchas dificultades se esfuerzan por cumplir, mientras algunos aún pudiendo eligen no hacerlo. En el marco del Plan de Inspecciones Zonales, seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica. En UTE, trabajamos para transformar con energía nuestro país. UTE En Canelones comenzó el programa de erradicación de basurales. Transformamos un basural en un espacio limpio y recuperado para la comunidad. A partir de acciones de limpieza, educación ambiental, control y vigilancia, apostamos a seguir cambiando nuestros barrios. Seguimos haciendo historia para cambiar el futuro. Productora Televisiva Internacional, Román Producciones. Desde Mercedes, Uruguay, para 45 países en los 5 continentes. Una ventana al mundo latino. Y bien amigos, estamos llegando prácticamente al final de esta edición de La Pura Verdad. Cortita, ¿verdad? Sí, muchos nos piden que sea de una hora el programa. Sería extraordinario. Vamos a tratar de hacerlo para todos ustedes. Pero todavía tenemos algunos minutitos y lo vamos a utilizar muy bien. En primer lugar, vamos a un poco de humor, un poco de humor. La producción del programa nos puso dos fotografías. La primera, aquí la tenemos. Fernando Pereira, presidente del PICNT. Ahora pidió licencia para ser candidato a la presidencia del Frente Amplio. Al pedir licencia, Fernando Pereira, lo vieron cómo está vestido, ¿no? Bueno, cambió el look. Mírenlo, ahí lo tenemos en pantalla. Pero si está de Punta del Este ahora, saquito blanco, camisa negra. Tengo mi camisa negra. Podría haber puesto esa canción, Ramoncito, ahí con la consola atómica. Miren lo que es esto. Una pinturita. Fernando Pereira ya está disfrazado de político profesional. Felicitaciones, un poco de humor, pero es que es verdad, los políticos inmediatamente aprenden muy bien la letra. Inmediatamente. Y hasta las pilchas nuevas se puso. Vamos a conseguir un canje para Pereira, así se viste de esa manera. Bueno, vamos a dos temitas más. Uno es un anuncio que estamos haciendo que esperemos que se concrete. El otro es un tema que ocurrió. Es una información que toda la valleja estaba esperando y se va a enterar por la pura verdad o por el semanario El Bocón. La ex senadora, Caro Laviaga, perdió el juicio con la familia de su ex pareja, Álvaro Lomé. Perdió la pareja. ¿Qué pasó? Les explico. Estaba en pareja con esta persona que falleció hace cinco años atrás. Falleció en el 2017, casi cinco años atrás. Y empezó la disputa por los bienes, que eran muchos importantes. Inclusive en la Casa Quinta, donde vive Caro Laviaga, es de propiedad de su ex pareja. Después de cuatro años y medio de juicio, la justicia, en sentencia definitiva, la Suprema Corte de Justicia, pasó por todos los tribunales, tribunal de apelaciones, chicanas por todos lados, para ver quién se quedaba con los bienes de la ex pareja de Caro Laviaga. Bueno, la justicia se pidió sentencia definitiva, no hay posibilidad de apelación, no le corresponde absolutamente nada a Caro Laviaga. La ley de concubinato no se pudo completar. Faltaron años de concubinato, al parecer, y la Suprema Corte de Justicia, hace muy pocas horas, definió que Caro Laviaga no le corresponde absolutamente nada. Y ahora tendrá que abandonar la casa. Y seguramente termine en un nuevo juicio por desalojo, porque Caro no cree que tenga mucho interés en abandonar esa hermosa residencia, que ahora no le pertenece. Seguramente tendremos otro largo juicio de desalojo, hasta que la ex senadora, y la mimada un poco por Luis Lacalle Pou, en La Valleja, tenga que abandonar su residencia. Y lo último, sí es un anuncio, hemos concretado en la Argentina una entrevista mano a mano de la pura verdad con el economista Javier Milei. Javier Milei, sin duda, la renovación de la política argentina, con un discurso sumamente agresivo hacia la clase política, o la casta política. Y tuvo una excelente votación. Nosotros lo conocíamos ya de hace un tiempo, y hemos podido concretar, no bien nosotros y la producción pueda trasladarse a Buenos Aires, que esperamos que sea el próximo mes, que se abren las fronteras, que no hay problemas, que no hay que hacer una cuarentena, poder ir especialmente a Buenos Aires para traerles a ustedes una entrevista que me imagino va a ser muy, pero muy picante. Muy picante, que le haremos personalmente al economista Javier Milei. Amigos, nos estamos despidiendo, se nos terminó el tiempo. El agradecimiento, como siempre, así como empezamos, terminamos también agradeciéndole a nuestra producción, a toda esta gente que está aquí, detrás de cámaras, y que hace posible la pura verdad. Gracias a Ramón Fernández, gracias a Román Producciones, que edita este programa, a Román Fernández, de Canal 8, de Mercedes, que edita nuestro programa, y distribuye a través de muchos canales de televisión a lo largo y ancho de todo el Uruguay. Estamos felices de estar con ustedes, estamos felices de que haya un programa absolutamente libre, que se pueda decir y hablar de lo que parezca que es necesario, sin mirar color político, sin ideología política, simplemente pensando en todos ustedes, pensando en que lo que hay que defender es la libertad de expresión y la libertad de prensa. En el Uruguay hay libertad de expresión, sin duda. Libertad de prensa, lo dudo mucho. Nos reencontramos la semana que viene, en un programa como este, picante, fuerte, aguerrido, denunciante, pero siempre con la misma idea, poder brindarles a ustedes la pura verdad. Que pasen bien, muchas gracias, y hasta la semana que viene. Seguramente usted se quedó con ganas de ver mucho más. Dentro de siete días, volveremos nuevamente con otro capítulo aún más emocionante y revelador. Será hasta que Jorge Bonica les diga ¡Bienvenidos a conocer la pura verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!